Horóscopo de Géminis para hoy, martes, 2 de abril de 2024 La conjunción de tu sabiduría y la confianza que tienes en ti mismo crea el momento perfecto para que afrontes ahora una de las decisiones más importantes de tu vida. Las situaciones inesperadas siguen alterando tu existencia y estás aprendiendo a mentalizarte de que muchas veces no queda más remedio que adaptarse a las circunstancias. Este será un buen día para plantearte una organización completa de tu vida. No se trata tanto de cambiar cosas, como de ponerlas en orden y sacar más partido a tu tiempo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.